El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Paso a Paso! De entrada un saludo para todos los que se conectan a esta hora con nosotros, padres, educadores, abuelos, cuidadores, maestros, bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Hoy a todos nuestros comensales, pues comensales diciendo que nuestro tema, nuestro plato fuerte de hoy es las frutas o son las frutas y las verduras y estrategias para hacer que nuestros hijos coman frutas y verduras que a veces es tan difícil. Pues la pregunta la resolveremos hoy. Buenas tardes a todos. De nuevo, feliz inicio de semana, lunes con toda. Esta semana vamos a decir, esta semana sí logro que se coma las frutas y las verduras y volvemos a empezar y respondemos en este programa a esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo diablos hacemos para que les gusten? Porque es que todos se las queremos dar, todos en alguna oportunidad se las hemos puesto en el plato, todos en alguna oportunidad se las hemos embutido, todos les hemos hecho el avión, hemos recurrido a cuanto método, las hemos disfrazado hasta creo que con Nutella para que se las coman y no funciona. Pero si hoy logramos al menos encontrar ciertas estrategias para que eso se dé, sería genial y eso es lo que buscamos hoy. Eso sí, como todo hábito y sobre todo los niños, depende mucho de nosotros y del acompañamiento de los papás, de la disciplina, de la insistencia, de la persistencia, porque es que lo intentamos una vez y hablo por experiencia propia, me da culpa, me da culpa. Lo reconozco, eso no funciona, eso es tan difícil, entonces uno se desentiende, entonces uno se termina curando con las frases de abuelita, como la que decía la mía, comida se les da, pero ganando, si no quiso comer, pues que no coma. Déjenlo ahí, eso vuelve y se le calienta, vuelve y se le da cuando tenga hambre. Ay, pero uno por dentro de eso, ay madre, no almorzó, ay no, no comió, ay no, pero ni una verdura, vivía punta de pastas y pollo. Y bueno, entonces estos programas hacen mucha falta, sobre todo cuando ponemos en práctica algunas de esas recetas, como es el caso de hoy, así que bienvenidos. Nuestra línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus opiniones, sus estrategias que han hecho ustedes para darle a sus hijos frutas y verduras. Yo he tratado de dar buen ejemplo, y con el hijo mayor el buen ejemplo me ha funcionado mucho, ha servido mucho. Con Miguel el menor ha sido más difícil, y ya he hecho muchas cosas, ya he intentado salir, hasta chistes he bregado a ser mono. A ver, si, usted sabe por ejemplo, que cuando salen un apio y una naranja, ¿qué hacen cuando salen de rumba? Piden un frugel. No, usted no. Usted no ha por lo que no lo ha comido. No, pero yo sin saber, sin saber pide, y sin saber qué hacer con las frutas y las verduras, hice un cuento monía, yo no sé, puede que le sirva a algunos. Yo no sé, se llama, el amor es pura frutalidad. Frutalidad, frutalidad, no brutalidad, sino frutalidad, podría ser, pero no. ¿Lo va a leer, asumo? El amor es pura frutalidad, sí, lo leo. ¿Es inspirado en Miguel? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, es usando frutas y verduras. Ah, bueno. Pero es un cuento para niños. Por eso, es una estrategia. Sí, una estrategia. No puede funcionar. Ok. Es la historia de dos vecinitos que no se conocían y que se llamaban Albaricoque y Lima María. Lima María era muy zanahoria, se mantenía como una búa hermosa, hacía ejercicio y comía frutas y verduras todos los días. Albaricoque parecía un manzano, pero noni, no ejercitaba el mango, no comía hortalizas, tenía físico de espárrago, barriga de patata, hasta decían que parecía que le fallaba el coco, parecía a su papaya, prácticamente. Lima María, que era muy buena papa, le daba guayabo verlo así y un día que desde su balcón lo vio en el parque jugando con su puerro, abrió la nevera, sacó dos vasos y bajó corriendo. Hola, ¿puedo sentarme aquí contigo? Me llamo Lima María. Ah, Albaricoque, mucho gusto. Albaricoque, ¿quieres que te comparta este? Otro niño ni esperó que ella terminara y dijo, Albaricoque no come frutas, no sea zapote. Dijo Albaricoque enfurecido. ¿En serio? ¿Tú no comes sandía, banano, piña, brócoli, naranjas, ni guanabana, ni carambolo, ni reposo? Yo no como ni lulo, mejor dicho, dijo todo bravo. Eh, pero calabaza mío, no me hable así, yo no he sido grosella con usted, si quiere ofreza disculpas. Ay, perdón, perdón, sí, no vuelvo a hacer esa, dijo arrepentido Albaricoque. Ah, eso es más decoroso. Si a ti no te gustan las frutas, yo no tengo la pulpa, dijo Lima María. Ah, es que me tienes mamoncillo, todo el mundo ofreciéndome fruta y verduras, a mí no me gusta ninguna, no importa cómo de ñame. Y a Pío... Era boquinesto. No, es verdad, come de ñame. Y dijo Lima María, ah, y a Pío Pósito, yo que te traía un salpicón. ¿Quieres pomelo? Dale, pruébalo. Ah, no, usted no me mandarina a mí, mija. Ah, no seas tan limón conmigo, dijo Lima María. Yo sé que es muy durazno comer lo que a uno no le gusta, pero si las probamos podemos encontrar el amor en las frutas y las frutas en el amor. Albaricoque, encantado con Lima María, dijo curioso, espera, 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 ¿cómo así? ¿cómo así? Yo sé por qué te lo higo, coqueteó Lima María. Di amor muchas veces seguidas, amor muchas veces seguidas. Y albaricoque empezó, amor, 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 amor. Ah, ¿viste? El amor está en la mora, la mora en el amor, la mora es una fruta, o sea que la fruta enamora. Albaricoque le hizo una cara dulce a Lima María y ella respondió con una pregunta, ¿quieres salpicón? Lo hice para ti, pruébalo, te va a gustar, no te va a doler. Y albaricoque agradecido, viendo la sonrisa y los ojos de Lima María, dijo, por ti me lo como a ciruela. Y Lima María respondió con un gesto que decía con ternura, tú también me algarrobas mi corazón de melón. Albaricoque recibió el salpicón, que todavía tenía helado. Lo miró mientras se le hacía aguacate la boca y entre tomate uno y tomate el otro, Lima María le decía, ¡eh, se cebolla! Desde ese día, Lima María y Albaricoque comen salpicones juntos en el parque después de encontrar el amor en las frutas y en las verduras. ¡Ay, Leo! Y color y colorado, el cuento de acá abajo, Albaricoque, ¿cómo le pareció la historia? No, pues como todo lo suyo, genial, sin palabras. Ay, tan bello. ¿Qué le respondo? No, conectados, con esto nos conectamos. Coco, Coco, Coco. Muy bien, pues ese cuento, obviamente, entonces, saldrá publicado en nuestras redes sociales para que lo lean en la casa con los niños. Le tienen eso sí que poner todo el histrionismo de Leo, ahí sí se las puse grave, pero seguramente funcionará, está como todo lo de Leo muy genial. Y nosotros vamos de una vez con el video, porque con este sí nos sentimos muy identificados, la mayoría. Esto se llama como los, ¿qué será? ¿Los enemigos del brócoli? Del brócoli. Sí, aquí está. ¡Ay, qué me dieron! ¿Qué es esto? Pues ahí teníamos, para conectarnos con nuestro paso a paso de hoy, esas caras de los niños, haciendo esas caras que hacen los niños comiendo brócoli, que por fortuna, yo creo que hoy vamos a encontrar estrategias para evitarlas con nuestros hijos. Ay, ellos son geniales. Yo no sé uno por qué crece y se lo come así no le gusta. No, uno debería ser coherente y consecuente con sus pensamientos, así como lo son los niños. Pues bien, para encontrar una fórmula y lograr que no hagan esas caras, además si lo coman y que estemos tranquilos, pero sobre todo que lo disfruten, aquí están las expertas. Bienvenidas a nuestro set de paso a paso. Hoy nos acompaña de nuevo la doctora Adriana Jaramillo, endocrinada. Doctora, bienvenida. Gracias. Y está con nosotros también Melisa Sánchez, que ella es chef funcional, experta en cocina natural y alimentación funcional. Melisa, bienvenida a nuestro set de paso a paso. Hola, muchas gracias. Melisa debuta. La doctora Adri, si ya es como la doctora Adri, como en el libro, ¿no? Todos quieren conocerla, ya todos quieren irnos de la doctora Adri. Y como nos han preguntado tanto por los libros, pues nuevamente están acá. Vamos a poner ahí abajito, por favor, el teléfono de la Fundación Clínica Las Américas, donde pueden llamar a pedir estos libros de los secretos de superhéroes, frutas y verduras. Ahí está, 345-8464. Es además por una causa muy bonita, para financiar tratamientos de otros niños que pueden estar bien urgidos de ellos. Así que ahí está esta opción, que yo ya la probé, ya les conté, y funciona. Funciona. Funciona, muy bien. Yo quiero empezar por acá, por darle la bienvenida a Melisa, y eso de medicina funcional, ¿qué es? Porque ya lee uno mucho en muchas partes y se está volviendo como un asunto de moda, pero poco sabemos de ello. Bueno, la idea cuando hablamos de alimentación funcional es que lo mínimo que deberían tener los alimentos son nutrientes, ¿cierto? Entonces eso es lo mínimo que nos deberían aportar. Pero más allá de esos nutrientes hay unas funciones del cuerpo que se pueden ver beneficiadas por esa ingesta de alimentos y la forma como los mezclemos. Entonces de ahí viene la parte de alimentación funcional y el desarrollo que se ha hecho ya de la nutrición desde ese enfoque. Ahora yo como chef desde la cocina lo que hago es ayudarte a que aprendas a preparar recetas conservando las propiedades de los alimentos y esos beneficios y poderlas adaptar a tus necesidades individuales de alimentación. Y ricas, esa es la primera parte, que tienen que ser ricas, agradables al paladar y que debemos adaptarlo a los gustos tuyos, porque eso es de pronto lo que también a veces pasa con los niños, todos los sabores no nos gustan a todos. Hay veces hay unos que les gusta más lo dulce, hay veces hay otros que les gusta más lo amargo, a pesar de que no pareciera, entonces la idea es poder identificar esos perfiles de sabores y jugar con ellos, jugar con los ingredientes. Me gusta mucho lo del tema de la combinación, porque yo creo que la licuadora es la amiga favorita de las mamás, para meterle a uno cualquier cosa, mezcla de eso, eso revuelva, y ahí vete a la espinaca, sapi, lo que sea, pipiña, naranja, banano, y una sopa y ya. Y no siempre está bien hacer esas combinaciones. O el yogur con pollo de una que yo conozco. Ay, madre mía, esa no la he podido superar, ni quien, ni siquiera la he probado. Pero esas combinaciones, ¿verdad? Las mamás somos muy dadas a... A que se acopan, tal de que se lo coman. No, el problema no es esconder, porque finalmente la cocina no es tanto para esconder, sino para poder hacer que las preparaciones se hagan como una alquimia, es como una magia. Entonces, nos parece terrible esconder y no siempre es terrible, siempre y cuando lo hagamos de una manera que conservemos las propiedades de los nutrientes. Pero efectivamente no se puede meter todo a la licuadora, ¿cierto? Las frutas no se deben mezclar con los vegetales, la única que se debe mezclar es la manzana. Las frutas no se deben mezclar entre sí indiscriminadamente, ¿cierto? La idea es que mezclemos frutas dulces con frutas dulces, frutas ácidas con ácidas. Entonces, miren que hay unas cositas pequeñas que nos pueden servir como tips y que hay veces, también pueden ser un factor, que afecta el sabor y que el niño no logre identificar si le gusta o no y puede estarlo rechazando. Adri, pero efectivamente partimos de que esto es un problema. O sea, lograr que les guste es, como vimos en el video, algo complejo o nos lo estamos inventando. O con qué tiene que ver, con la manera en la que introducimos los alimentos y ahí fallamos. O cómo te fue con los tuyos en Casa Herrero, ¿hasta dónde paló bien? Pues yo te digo que en mi casa, súper bien. Pero yo creo que ya lo hemos tratado en los programas anteriores, lo importante que es que uno desde la gestación se alimente de forma adecuada. Y cómo se ha visto que desde la gestación y desde la lactancia materna se ayuda a que cuando esos niños tengan su primer contacto con estos alimentos, sea algo supremamente agradable y que ellos lo reconozcan como algo ya conocido. Y el ejemplo, o sea, tú no puedes pedirle a un niño que se coma un plato de brócoli cuando el papá dice guau, cuando lo ve servido. Y la presentación también juega un papel súper importante en los niños. Si tú haces que las cosas se vean agradables, todo entra por los ojos. O sea, vamos a tener más ganas de probarlo. Y eso con los niños hay que trabajarlo muchísimo. La forma del plato, los colores, la presentación. Los niños, para ellos el juego es algo súper importante. Y por eso yo siempre le pongo nombre a las cosas. El tomate de perla es el tomate explosivo. La zanahoria baby es la zanahoria crunchy. Los brócolis son los arbolitos. O sea, si nos relacionamos con ellos en un idioma que para ellos sea más divertido. Exactamente. O si tú le pones, por ejemplo, las uvas y se las pones una tras otra y es un gusano y le dices, uy, ¿y quién se va a comer el gusano? O sea, se lo va a comer con más ganas que si le dices, a ver, las uvas, ¿no? A ver, ¿quién se come el gusano? Bueno, entonces... Yo no como gusano, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la línea 268-6033. Está con nosotros Marcela, mamá de Juanita e Isabela. Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien contentos de oír usted. Yo tengo un problema que es, como digamos que es, al contrario del tema del día. Y Juanita o en Isabela, para comer frutas es un poquito complicadita, pero más sin embargo, pues, hemos sabido llevar eso y se los come. Pero Juanita Villegas es más complicada porque todo el día quiere comer fruta. Entonces, ella puede tener todo un día solo con fruta y al otro día igual, sí. Y mi pregunta es, ¿qué tan grave es que de pronto ella en varios días solamente quiera comer frutas y no coma nada más? Perfecto, clarísima la duda. Polo, pues... Total, total. Todo en la vida tiene que haber un equilibrio. O sea, los niños necesitan todos los tipos de nutrientes. La fruta no tiene proteína. La fruta es un carbohidrato y es un carbohidrato que tiene unos contenidos más altos de azúcar, menos que los azúcares industriales. Pero es un carbohidrato que tiene un poco más azúcar que, por ejemplo, las verduras. Ahí tampoco estamos, o sea, no estamos prescindiendo de otros alimentos que son supremamente importantes y que son fundamentales para el crecimiento de un niño. Entonces, tú lo que puedes empezar a hacer es combinar la fruta. Si le haces un pancake con unas fresitas encima, si le haces una ensalada y le pones manzanita a la ensalada, ya que sabes que a ella le gusta tanto la fruta, pues, incluyela dentro del plato, pero que no sea solamente el plato. Y yo pienso que es muy importante tener también momentos para cada cosa. O sea, estamos desayunando, no puedes comer solo fruta, en la media mañana solo fruta, al almuerzo solo fruta y tienes que explicarle que para crecer se necesitan muchos nutrientes. Y si se queda solo con uno solo, pues, el cuerpo no va a responder de la mejor manera y vamos a poder ver problemas de crecimiento o incluso hay veces que tú puedes ver problemas. Es muy raro comiendo solo fruta, pero hay niños que tienen problemas de sobrepeso y se comen seis frutas al día. Y la mamá te dice, doctora, es que yo no entiendo cómo mi niño puede tener sobrepeso si todo el día come fruta. Pero eso también es un problema, todo el día no hay que comer fruta. Muy bien, ahí está. Y, por ejemplo, si no le gustan esas mezclas, ahora hablábamos del pan que hay con las fresas, escarba la ensalada para sacarle la manzana y dejar el resto. No, es que hay algo que no está cuajando bien desde el principio. Y a veces incluso nosotros en el Centro de Obesidad y Metabolismo y Emportes lo que hacemos es empezar a trabajar con los papás desde las pautas de crianza. Hay algo que te está diciendo el comportamiento de tu hija que no está funcionando bien en casa y ella lo está perpetuando por alguna razón. Entonces, a veces no lo creemos, pero hay una llamada de atención de parte de los hijos a los papás porque el tema de alimentación es lo que a los papás más nos estresa, más nos duele. Y a veces es un S.O.S. de tu hijo que a través de comer fruta todo el día te está pidiendo de alguna manera atención. Entonces, yo creo que eso hay que profundizarlo un poco más. Eso hay, como digo yo, hay un gato encerrado. Hay alguna razón por la cual la niña está rechazando los otros alimentos. Hay que descubrirla y tratarla. Voy a hacer un paréntesis porque no les pregunté por el cuento de Leo. Me encantó. Me reí un montón. Hay que publicar la próxima edición. Hay que publicar la próxima edición. Estamos allá muertas de la risa, escuchando. Es genial. Lo poético. Yo saco pecho. Total, la creatividad desborda. Melisa, más allá, digamos, de las combinaciones y esto que manejas y dominas a la perfección, que incluso valdría la pena casi que hacer un programa detalladamente de qué o qué no, qué se mezcla con qué, cuáles son los efectos, qué produce, qué no produce, en fin, capítulo aparte. ¿Has trabajado mucho con niños? He desarrollado algunos talleres en compañía de unas nutricionistas que trabajan con pediatría, precisamente porque la necesidad de las madres desde que van a empezar la alimentación complementaria es, o sea, cómo le doy, le doy sopa, acudo este método, se lo doy entero y cocido, ¿cierto? Entonces, lo que muchas veces nos frena es precisamente la cocina, porque estamos en un momento donde muchas mamás no saben cocinar, entonces he venido desarrollando clases para loncheras y clases para alimentación complementaria, pero muy enfocado en eso, en darles a las mamás herramientas para que puedan introducir los alimentos de una manera que no sea tan compleja. Ok. Te hacía la pregunta porque lo que quería preguntarte es, de esas preparaciones, ¿cuáles han sido un hit? Pues hoy vamos a tener dos, como dulce y salada, pero pues me imagino que el recetario es inmenso, y han sido un hit en el sentido de, logramos que un niño se comiera una torta de champiñones con cebolla y apio, con brócoli y las caras del pide. Decorada con brócoli, pero que justamente sea el secreto la preparación, ¿qué hace que finalmente se lo coma? Sí, precisamente una de las preparaciones que vamos a tener ahorita, que son los muffins de brócoli, es una de las que más gustan, porque se esconde mucho el sabor que es amargotito del brócoli, ¿cierto? Y en general las mezclas que de pronto hagamos con ciertas proteínas, como por ejemplo el queso que tiene la grasa y la proteína, y que además tiene un sabor muy fuerte. Entonces cuando utilizamos esas herramientas para que los vegetales se puedan complementar, son excelentes. Los panqueques de los que hablaban ahorita hay otra preparación, que son los panqueques de coco y frutas, en donde no se ponen solamente encima, sino que también se le puede mezclar a la masa, y se hace con harina de coco, entonces no se carga tanto la parte de azúcar, y el niño muchas veces no va a escoger, porque está ahí mezclado. Sí, ahí va la licuadora, pero ya está mezclado. Entonces la idea es, la idea ha sido precisamente eso, muchas veces a partir de ensayo y error, pero la mayoría de las veces que eligiendo sabores que se complementen. Teniendo en cuenta esos errores que por desconocimiento cometemos, como el de mezclar frutas con verduras y otras, Adri, poniendo ese tema un poco en términos de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer a la hora de introducir las verduras, ¿qué es? Estamos hablando de introducir, y la primera vez hay algo importante, y es empezar por las verduras, antes que las frutas, porque las verduras tienen un sabor más neutro, las frutas tienen un sabor más dulce. O sea, después de la fruta no les sabe nada. O sea, cuando están empezando con la alimentación complementaria, sí, o sea, eso está pues como muy ya, muy estudiado, que hay mayor éxito cuando tú empiezas por las verduras. Entonces, eso es un tip importante. Y también, hay unos momentos, o sea, las frutas son mejores en la mañana. Intentar, puede ser en el desayuno, antes de desayunar, o puede ser en la media mañana del niño, pero no como un postre. O sea, no comerse la fruta encima del almuerzo, encima, sino dejarla que esté separada de las comidas. Y en los niños esto es importante. Y a veces, solo la fruta, cuando son tan pequeñitos, es la media mañana. O sea, no necesitan añadirle nada más. A veces las mamás sienten que si le dan la fruta sola, pobrecito el niño, entonces empiezan a picarle galletas a la fruta. Sí, entonces empiezan a hacerles un postre. El cupcake. Exacto. No, la fruta, la fruta lo tiene todo. O sea, no hay que mezclarla con otras cosas. Y es rico que los niños se acostumbren a sentir el sabor específico de cada alimento y a que ellos mastiquen. Si uno desde chiquito acostumbra que no todo es triturado, no todo licuado, obviamente si no hay dientes, pues las encías hacen algo, pero los alimentos no pueden ser completamente enteros ni duros los que son duros. Pero sí dejarlos con trocitos y en un punto que no sea... Ustedes saben que hay niños que no pueden sentir nada en la lengua porque vomitan. Y eso viene porque nunca utilizaron los dientecitos o las encías para masticar desde edades tempranas. Incluso eso puede traer a problemas del lenguaje. Entonces eso es importante. O sea, no todo licuado, las cosas un poquito en trocitos y dejar sabor con sabor. La fruta si es con piel, con cáscara, la que se puede mejor. Si le quitas la cáscara, le quitas la fibra. Coma esta piñita, mijo, ahí con piel y todo. El barano. El barano. Dios mío. 2, 6, 8, 60, 33, Alejandra, está con nosotros. Mamá de cuatro, Alejandra, bienvenida. ¿Cómo vas? Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo vas? Voy a felicitar a Mónica por ese programa por la mañana que está muy juiciosa. ¿El de los ejercicios? Sí, no, de lo de madrugando con vos. Por eso, el de los ejercicios. ¿Y usted está más juiciosa que ella? Y le voy a prestar unos libros que escogí para que le lea a sus hijos. Listo, genial. Se los presta y usted me presta libros que así hago yo con mis amigas. Hágale de una. Cambalache de libros. Trueque, trueque literario. Yo quiero, o sea, tengo una inquietud. Primero les voy a contar la estrategia que tengo con mis hijos porque la de 14 años come leguminosas, verduras, frescas, cocinadas, carne, normal. El de 11 años no come ninguna leguminosa. Me refiero a granos, fríjoles, maíz, alberja, no. Pero le encantan las ensaladas frescas. La de cuatro años está en un buen comienzo. Tampoco acepta muy bien las leguminosas, pero frutas sí, verduras frescas sí. Entonces les voy a contar la estrategia. Y el de un año, que tengo un bebé de un año, ha percibido muy bien lo de las verduras y las... Oye, las frutas y las verduras porque yo, pues, buscando, aprendí a hacer las compotas, pues, en la casa para dejar, pues, de comprar así en la tienda. Y les voy a contar mis estrategias y a raíz de eso quiero que la experta me conteste si estoy haciendo bien o mal. Con la niña de cuatro años, que es como tan recia a las verduras, yo lo que hago es que, por ejemplo, con un pedacito de zanahoria, la licúo, le saco el jugo, y un pedacito de apio. Lo licúo, le saco el jugo. Y en el jugo de maracuyá que le gusta, le hago el jugo de maracuyá normal, sin que ya vea, le revuelvo. Con la remolacha, para que Mónica lo aplique. Bueno, y eso no, eso queda sabiendo delicioso, le da un color muy lindo a la maracuyá. Bueno, con la remolacha, hago remolacha, zanahoria, manzana, así el mismo procedimiento, hacemos los jugos y se los revuelvo y le digo que es el jugo de moras o de uva. A la mora también le he hecho zanahoria. A la uva le he hecho zanahoria. Y, por ejemplo, cuando veo que está así muy desanimadita para comer, acá cuando llega el buen comienzo, llego ahí en un pocillito, le he hecho, por ejemplo, yo al arroz le he hecho media cebollita. Yo, por ejemplo, al arroz le he hecho media cebolla y un ajo, ¿cierto? Eso le queda, pues, ahí como el sabor. Pero llego y cojo un pocillo, le hago una hormita así como una tortita, le hago una tortilla de huevo y le pongo una velita. Y le digo que amo a cantar el cumpleaños en una canción. Y ella se come la comida sola porque ella casi cuando entró buen comienzo, iniciando el año, no comía sola. Era muy dura para comer de noche. Y ella para comer frutas, sí, tomar jugos, sí. Pero para ese tipo de cosas ha sido muy difícil. Entonces, quiero que la experta me conteste si con esa mezcla de jugos se está haciendo bien o mal. Y, por ejemplo, las vinagretas no las compro hecha, sino que yo misma las hago con, por ejemplo, maracuyá, le echo a la lechuga, manzana picadita y mango, y entonces ella sí se come la lechuga. Y, por ejemplo, al repollo le echo manzana verde picada y gelatina de limón, gelatina así en polvo, y también se la come. No, pues, Aleandra, vamos a tener que hacer un programa de recetas con ti. ¿Por qué? Porque Alejandra hace la vinagreta de maracuyá con remolacha. Los trucos de Alejandra para la cocina. Y, pues, bueno, aquí están las expertas para responderle. Y sobre todo esto de los jugos y los extractos, que está tan de moda, entonces eso sí se puede mezclar, ¿no? Que zanahoria con jengibre, con mango, con no sé qué, y eso lo revuelven todo ahí. Todo lo que tengas en la nevera. Uno ya cree que es súper saludable. Bueno, pues, para darte la palabra, pues, inicialmente, la idea es no mezclar lo dulce con las sales que tiene. Ni en jugos, ni en nada. Ni en jugos, ¿cierto? Hay que saberlo hacer. Este tipo de preparaciones no son a priori, o sea, cuando hablamos de extractos, eso va a llegar muy rápido a tu sangre, al resto de tu cuerpo, ¿cierto? Porque no hay fibra que nos impida que se absorba. Entonces, con mayor razón, hay que tener en cuenta que estamos mezclando para evitar que interfiera la absorción de ciertos nutrientes. Yo, personalmente, siempre recomiendo que se asesone primero de un profesional de la salud antes de hacer cualquier preparación de mezclas, sobre todo entre extractos, batidos, porque normalmente puede haber incompatibilidad o puede generar ciertos efectos adversos. Y por eso, en esta parte, sí me gustaría acomodar la palabra, porque considero que es un tema que tenemos que irnos educando mucho al respecto. Adri, ¿está haciendo bien o no Alejandra con sus marañas? No, a ver, primero, no hagan sentir mal a Alejandra, porque, o sea... No, pero ¿qué mamás crea? Al revés. Es como que no es un regio. No, 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 no. No va a tener esa dedicación. Claro. Podemos ver que todos los hijos son distintos. Sí. Completamente diferentes. Hay una cosa muy importante, y es que ese susto de la mamá de que mi niño se va a desnutrir y que no come nada. A veces lleva a hacer todos esos experimentos en el laboratorio, a ver qué podemos hacer para que entren todos los nutrientes y todas las cosas. Pero hay una cosa y hay un problemita ahí, y es que el niño se vuelve muy selectivo. Y entonces, a mí no me gusta sino la tortilla que me hace mi mamá. A mí no me gusta sino... Entonces, la tienen que dejar en la casa de la abuela y la niña no come nada. A mí me parece que en esos casos, y que, por ejemplo, en buen comienzo, no sé si te dicen, la niña no almorzó, la niña no comió, entonces a veces empieza uno hasta a mandarle a la lonchera, no es bueno, porque ella ya va a saber, ¿para qué yo me lo como? Si llego a la casa y mi mamá me hace lo que yo quiera, como yo quiera. Y es la menor de cuatro hijos. Entonces, a veces son tantos, y vuelvo y digo lo mismo, los niños tienen que llamar la atención y una forma muy bonita, pero que, o sea, obviamente la niña no es consciente, pero ella se da cuenta que le da resultados. El hecho de que su mamá tenga que cocinar cosas tan especiales para ella, y solo para ella, es una forma de ella sentirse importante y especial. Entonces, eso también hay que llevarlo con mucho cuidado. Hay cosas como Meli nos decía que se pueden combinar y hay otras cosas que no son tan buenas combinar. El arroz, por ejemplo, es una buena vía que utilizan las mamás para poner arroz con verduras y pollo, porque hay muchos niños que solo se comen las verduras cuando están mezcladas con el arroz y con el pollo. Y le ponen banano a un lado. Uy, no, tampoco así. Ay, arroz con pollo y banano yo he visto, y no se puede combinar, no hagan nada, combina. Y otro tema importante es, hay que decirles la verdad, porque si yo le digo, te estás comiendo un jugo de mora y el jugo es de morremolacha, o sea, la niña del día que prueba la mora, o sea, estuvo engañada toda la vida, ¿cierto? Y si vas a hacer mezclas y ponles un nombre divertido con tu niña, que ella misma incluso se invente ese jugo tan delicioso y tan especial, pero que no sea el de una fruta o una verdura reales, pero que no son esas. Porque entonces también, el día de mañana, vamos a tener más problemas con la alimentación. O sea, ella puede decir, mamá, dame jugo de moracha, ella cree que es de mora, pero es de remolacha. Exacto. Eso puede ser. Este me gusta, es el de un placho. Sí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa corta, venimos ya también con el tema de preparación de las recetas y ya regresamos, estamos hablando hoy de un tema que a todas las mamás nos inquieta. Vamos con nuestro dato en Paso a Paso. Dice, un estudio publicado en la revista Food Quality and Preference concluyó, los resultados señalan que la exposición repetida es la mejor vía para establecer el gusto por un alimento. Exposición repetida. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Que rico mango. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mis labios se ven bien, porque uso Chapsic diariamente que provee mis labios de la recetas causada por el clima. Todos los días tus labios merecen Chapsic. Después de ver a Julieta, nuestro mamarazzi, los invitamos a vivir el Halloween en el Tour Telemedellín, viniendo disfrazados para que el recorrido sea gratuito, Moni. Hay que venir disfrazados. El que venga disfrazado tiene el Tour gratis, así que prepare el disfraz para que lo dejen entrar y vean la experiencia de la televisión, cómo se hace televisión, cómo funciona un canal de televisión, todo en el Tour Telemedellín, gratis si viene disfrazado. Si viene el niño, entra niño gratis. Si viene usted con el niño, entran los dos gratis. Si trae la abuelita disfrazada, entra otra gratis. Che, trae todos disfrazados, ¿no? Que venga toda la familia disfrazada. Del 29 de octubre al 2 de noviembre se podrá hacer desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche el Tour Telemedellín, gratuitamente, si viene disfrazado. Y nosotros, a estas alturas del programa, pues presentamos la práctica. Esta es la parte que me gusta a mí de todos los programas, de todos los temas. La práctica cuando es con recetas. Cuando es a comer. Maravilloso. Muy bien, vamos a hacer unas recetas como les contamos al comienzo que pueden ayudar en esto de la adquisición de ese hábito, pero no quiero dejar, por ejemplo, pasar el dato que decía que el estudio concluyó que había que exponer, o sea, que el truco para lograr ese gusto era la exposición permanente a un alimento. Y eso nos pasa mucho. Desistimos en el primer intento. ¿Cuántas veces o es real lo de los 21 días para crear un hábito o cuántos años? Sí. Y si hay, por ejemplo, unos sabores más difíciles de adquirir que otros, pues de adquirirles el gusto. Sí, pues todos somos diferentes. Incluso hay niños que me llegan a mí que no comen frutas, pero comen todas las verduras. Hay gustos para todo el mundo, pero sí se generan hábitos y en todo en la vida se generan hábitos. Se dice que son mínimo 21 días los que tiene que repetir uno una acción o en este caso probar un alimento y eso no es difícil. Es un tomatito todos los días durante 21 días. Así votemos 21 tomates al 22 fijos. Ahí les tengo los tomatitos explosivos. Son pequeñitos y son fáciles de... Ya los vamos a reconocer. Yo sé que todos somos diferentes, pero uno sí encuentra un poco de sabores generales como yo ahora, pues aquí charlandito, charlandito decía los champiñones son difíciles, la cebolla es difícil, el elapio, el perejil, son sabores como... Yo pienso que es de acostumbre porque si tú, lo que estamos hablando, si tú desde bebé, las papilas gustativas se desarrollan en los bebés, pero era el principio para ellos no existe un sabor salado ni un sabor dulce, o sea, es un sabor neutro, entonces si tú le estás dando un alimento, el niño no está pensando esto es dulce o le falta sal, sino que lo está disfrutando. El problema es cuando nosotros empezamos a ponerle la sal, empezamos a ponerle el azúcar y esto daña el paladar del niño, entonces ya ellos buscan sabores salados, buscan sabores dulces y si no se parecen a ese salado o a ese dulce ya no les gusta, entonces donde queda el amargo, el ácido, no les da la posibilidad como de abrirse a más sabor. Y una vez les dañamos el paladar, no hay manera de arreglarle sal. Claro que sí, claro que sí, pero entonces lo ideal es no tener que llegar a ese punto, yo siempre digo, si educamos a tiempo, prevenimos que pasen estas cosas y estas dificultades para introducir. O sea, si un niño está con un palo de apio rascándose las encías o con unas zanahorias rascándose la encía, pues, ¿qué problema va a tener con esto? Pero si esperamos a que tenga 15 para decirle que se tiene que tomar la sopa de zanahoria o que se tiene que comer el apio, pues va a ser muy complicado. Muy bien, pues Melisa trajo dos recetas fáciles, rápidas y seguras y la doctora Adri nos trajo sus tomates explosivos, su zanahoria crunchy, el brócoli, los arbolitos crocantes, la granadilla vampiro y a propósito de Halloween y el, ¿qué? El banano. A ver, sí, sí. Banana en pijama. Un acercamiento. Banana en pijama. Esto es para que las mamás sepan que no tienen que tener habilidades artísticas. Yo lo hice y yo para las manualidades no soy nada buena. Pues empacarle eso y que el niño llegue al colegio y abra su lonchera y se encuentre su granadilla vampiro si debe ser por lo menos un acto muy bonito. Así no la toma. Y una toma el bananito. Y ahí está el bananito. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con unas manzanas pochadas. Eso suena muy caché. Con una crema de yogur y vainilla. Listo. Y vamos a ver estos son los ingredientes para que tomen nota. Manzanas pochadas en paso a paso. Dice ingredientes una manzana. Ahí hay un cuarto de aceite de coco, yogur griego sin azúcar, un cuarto de extracto de vainilla, miel 100% natural, canela bonita, frutas para decorar y se puede usar media de extracto de stevia en lugar de miel. Se puede reemplazar con stevia la miel. Manos a la obra. Bueno, manos a la obra. Entonces, vamos a empezar picando la manzana. Como yo sé que muchas veces tenemos afán y lo que menos queremos es estar picando y complicándonos, vamos a aprovechar la fibra de la manzana y no la vamos a pelar. Entonces, acá es muy fácil. La manzana no hay que coger, el instrumento ese raro para quitarle el corazón, no. La partimos en cuarticos y una vez la tenemos en los cuarticos de esta forma que es diagonal. Le quitamos el corazón y ya nos queda mucho más fácil para picarla en trocitos. Perdón, voy a poner este por acá. Ese nos está tapando. listo. Gracias. Y esto también. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Y ya con las manzanas preparadas sin las semillas que esas no las vamos a ingerir porque no son la parte como de la preparación y algunas veces pueden amargar un poco la receta. Entonces, las vamos a picar en cuadros para que las pongamos a pochar. ¿Qué es pochar? ¿Alguno sabe? No, digan. A mí me han dicho pochocho, pero de pochar no hay un pochocho. ¿Pochar es qué? Pochar es cocinar algo en un medio líquido, ¿cierto? Que puede ser agua, pero también puede ser aceite. Entonces, para el caso de las frutas hablamos de pochar como coloquialmente dicen por ahí zancocharlas. Listo. Pero las vamos a zancochar con un poquitico de aceite de coco. Aparece el truco que está en la cosa. Estoy pochado. Más caché, más caché. Más caché. Entonces, aquí vamos a poner en la sartén las manzanas con una cucharada generosa, tranquilas, que recuerden que siempre que compremos los ingredientes de una calidad adecuada y con un contenido nutricional adecuado no nos tienen por qué afectar y a veces nos da un poquito de susto las grasas y las grasas también tienen sabor. Entonces, a veces las grasas son ese secreto para que nosotros podamos introducir en la alimentación de los niños vegetales y cosas que no son con sabores tan marcados. Listo. Esto es la primera parte de la peseta. ya vamos en la mitad. Este es el aceite de coco. Este es el aceite de coco. Cucharada de aceite de coco. Cucharada de aceite de coco. Aquí las dejé. Y yo ya las voy a dejar ahí. es realmente la octava maravilla? El aceite de coco tiene propiedades muy buenas. ¿Qué es importante? Pues que ojalá sea apresado en frío. Pero como les decía ahoritica, nosotros tenemos que identificar que no podemos seguir haciendo caso a que cómase esto que es muy bueno, cómase lo otro que es muy bueno, porque la alimentación es individual. Entonces lo que a ti te puede ser muy bueno para tu salud porque tú de pronto necesites más grasas, de pronto otra persona que no necesite tantas la puede perjudicar. Esas son las contradicciones que nos está mostrando en este momento la alimentación porque no es una dieta, son muchas. Mira, ya los precios no están tan costosos, pero si tú miras en el uso en la cocina, el aceite de coco rinde más. Mira que ahorita vas a ver que esto va a quedar completamente cubierto. Puchado. Ahí está completamente cubierto y yo utilice una cucharadita, no una cucharada, no una cucharada grande. Listo. Ahí está completamente cubierto. Entonces, yo con otro tipo de aceite de otra calidad tendría que utilizar más. Incluso, si utilizara en esta preparación en vez de aceite de coco y de aceite de oliva, tendría que utilizar más para poder tener el efecto. Listo. Mientras estas manzanitas se van pochando como si estuvieran en la costa, nosotros vamos a coger el yogur y vamos a hacer una mezclita. Entonces, aprovechamos el yogur griego que es muy espesito y que si la mamá de pronto por alguna razón no consume yogur griego, lo que tú dices, hay un tema de costos, entonces podemos tomar yogur natural sin azúcar y hacer una preparación sin azúcar. sin azúcar. Pero sin azúcar. Y conmigo sin azúcar. ¿Cierto? Sí, sí. Podemos hacer una preparación similar para que nos dé esa textura más cremosita con semillas de chía remojaditas. Deben estar remojadas dos horas y echamos dos cucharadas al yogur natural y así nos quedan más espesas. Entonces, es un truquito que si hablamos de las preferencias de las compras y de los costos, nos puede bajar los costos y también nos puede enriquecer la preparación. Listo. Entonces aquí vamos a tomar extracto de vainilla que ustedes tengan en casa y le vamos a agregar unas goticas a la preparación. Pueden ser generosos porque recuerden que aquí lo más importante es marcar el sabor. Y le vamos a agregar miel. Pero escúchenme, la idea es que no mezclemos dulce con dulce con dulce. Entonces hacemos unos pancakes con azúcar que tienen harina con unas frutas que tienen un azúcar natural y le echamos miel por encima que tienen azúcar. Entonces por eso es que también saturamos a los niños y sus papilas se acostumbran tanto a ese dulce que después nos rechazan otros sabores. Entonces la idea es que midamos unas proporciones más adecuadas y en este caso vamos a agregar una media cucharadita, perdón, media cucharadita de miel que pareciera poco. Pero enseguida nuestro catador Ah, no, yo para catar y para pochar a María. Va a ensayar y nos va a contar qué tal le parece este sabor y miren que es una mezcla muy sencillita pero que refuerza mucho porque utilizamos puéstame el sumanito muy bien eso ya aprendió. Porque la idea es utilizar las especias y la vainilla es una especia. ¿Qué tal? Para mi gusto está simple. Yo soy muy dulce. Yo soy muy dulce. Tú lo decías ahorita. Yo soy muy dulce. Exacto. Para tu gusto está simple. Pero es que le falta la manzana, ¿no? Y enseguida que lo probemos con la manzana. ¿Quieren acercar? ¿Qué podríamos echarle ahí más? A ver. ¿A qué te sabe más? ¿A miel o a vainilla? A mí a vainilla. Exacto. Para mí está perfecto. Sí. A mí también. Entonces miren que por ejemplo la mamá de él le dio mucha azúcar que él estaba así. Sufriría en este modo nomás. A mí también me sabe a vainilla. A mí me parece simple. También te parece que le falta un poquito. Pero sí sabe más a vainilla que a miel. Sí, sí. En eso estamos de acuerdo. ¿O tengo que ir a hacer un trasplate? No, no, no. Sabe rico. Que la idea es esa. O sea, que reeduquemos el paladar y como el niño todavía está tan niño es más fácil que él recuerde los sabores que son todos. Es que lo único dulce no es el azúcar. La vainilla es dulce. Entonces, la idea es esa. Miren que la manzanita va tomando color y si nosotros queremos que nos quede un poquito más dulcecita la podemos dejar hasta que caramelice. Vamos a dejarla caramelizar mientras el corte ¿les parece? Y ya regresamos para ver, me imagino ya el emplatado. El emplatado. Excelente. Vamos al corte entonces con grandecitas pequeñitas a propósito. De comida, pues. Grandecitas pequeñitas, dijo la mamá. Jacobo, ¿a ti te gusta la carne? No, mami. ¿Te gusta el pollo? Sí, mami. El de frisbee. Jacobo, con dos años y medio ya tienen un cliente fijo allá. Muchas gracias por compartirla. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Las verduras son tan ricas y saludables que hasta mi gato se las come. Chicle. Chicle. Muy ricas las verduras. Zanahoria, habichuela. Por eso es que estás muy grande. Imagínate si un niño las come. Ahí está Chicle de nuestro Gatarazi hoy de Paso a Paso. Vamos rápidamente a ver cómo con nuestra receta de las manzanas pochadas, Moni, que ya tiene ahí la presentación. Melisa ya estaba emplatando, pero ella había traído listas estas preparaciones. Miren, está una cama, capa de manzana. Luego viene el yogur que preparamos con la esencia de vainilla y un poquito de miel, se echa encima y luego se decora. Este está muy cachémente con arándanos. Agradas. Ya lo iba a mezclar yo. Con agradas y algunas decoraciones, pero usted le puede poner fresita picada. Exacto, de hecho aquí tenemos unas fresitas. Ahí está con fresa. Entonces la picamos bien hermosa, por aquí la voy a mostrar. La podemos picar y podemos utilizar estos cortadorcitos de galletas, pueden pasarlo por allá, para que le demos formas. Listo. Y por encima, que es lo que ven ahí, podemos espolvorear con harina de coco para que parezca un poquito de azúcar. Entonces así damos el efecto visual de algo más dulce y complementamos. Esto está espolvoreado, Dani, se me ayuda acá con harinita de coco y efectivamente parece azúcar. Exactamente. Harina de coco. Ahí está. Entonces, enseguida que ya lo va a probar, a ver cómo nos quedó finalmente el dulce. Me quedo con el, muy agradecido con la pruebita que me den. Vamos ahí con la otra receta entonces. Y vamos a empezar con la otra que es. Muy bien, rápidamente vamos a ver los ingredientes de nuestra siguiente receta aquí en Paso a Paso. Muffins de espinaca y queso. Tenemos tres huevos, una taza de queso parmesano, una taza de espinaca picada y uno y medio de yogur griego, taza y media de yogur griego o yogur griego y medio o medio griego con un yogur, o griego con yogur medio. Una cucharada, una cucharada de yogur griego. Entonces aquí, esta es mucho más rápida que la anterior, simplemente vamos a mezclar. ¿Me asustines? Dígame. Por favor, asistente de cocina. Abrazándonos eso. Entonces vamos a mezclar con el yogur, con la cucharadita, con la cucharada de yogur para darle un poco más de cremosidad. Otra opción es que le echen una cucharada de queso crema. ¿Listo? Para que le demos como esa cremosidad a la preparación y que nos ayude a integrar un poquito más cada uno de los ingredientes. Y vamos a agregar la espinaca, que no está picada muy finita, pero dependiendo de qué tanta versión le tenga su hijo a la espinaca, la puede picar más delgadita, ¿cierto? Para que no sientan ahí la tira A esta generación de papás nos ha hecho mucha falta Popeye. Sí, Popeye tenía una función muy importante en nuestras vidas. Y finalizamos con el queso parmesano y simplemente mezclamos. Esto es todo. O sea que la mamá que no tiene tiempo le recomiendo esta preparación porque acabamos. Vamos a los moldes de los muffins y al horno horneamos a 180 grados centígrados durante aproximadamente unos 15 minutos y con la magia de la televisión ¡Tarán! ¡Tarán! Decoramos, ponemos bonito, aprovechamos el Halloween y las fiestas para hacer caritas, monstruitos. ¡Ay, esto está genial! O ponemos florecitas y enseguida van a probar para que vean lo rico que es. Pues bien, estas eran las dos preparaciones que teníamos para hoy. Las encontrarán en Instagram. Melisa tiene más recetas en arroba melisa.sánchez. En arroba chef.melisa.sánchez. Tanto en Instagram como en Facebook. Ahí está abajo. Ahí está abajo en pantalla para que la puedan seguir y puedan pegarse de sus preparaciones. Y por supuesto, la doctora Adri vuelva a mostrar esa granadilla vampiro que a mí me encantó. Por favor, esta noche todas hacer granadillas vampiros para la lonchera de mañana. Qué genialidad. Pues yo pagaría por verle la cara cuando destapen la lonchera y se encuentren una vaina de esas. Ah, no, pero prepárense porque va a llegar el hijo con un encargo. Según el número de niños del salón, serán las granadillas vampiros para el día siguiente. Bueno, para compartir con todos. Hacemos granadillas vampiros para chuparles los mocos de elefante que están por dentro. Muy bien. Muchísimas gracias. Como siempre, muy genial. Ay, Adri, se me olvidó. Ayala, por favor. Este, súper. Esto es genial. Para las loncheras también de los que son más fácil para introducir la verdura, entonces están los tomatitos explosivos que son los tomates perla, pero hay que llamarles tomatitos explosivos para que sea más divertido y decirles que exploten en la boca. La zanahoria baby que es la zanahoria crunchy. Y el brócoli. Y el brócoli chip que es una forma también supremamente excedente. Este brócoli es delicioso, es crocante. ¿Se mete al horno? Se mete al horno. Lo podemos hacer al horno similar a los chips de kale y es a 150 grados centígrados, pero se demora alrededor de una hora, una horita y media para que pueda secar. ¿Y se le echa algo encima? Con aceitico de oliva y lo que quieran para saborizar. Sal, limón, limita, que le guste, paprika, experimente. Es delicioso. A Florencia le fascina. Levanto la mano. Chulie por ahí. Muchísimas gracias. Estuvo delicioso. Ya nos quedamos aquí comiendo. Lo siento por ustedes, pero es nuestro turno. Chao, chao. Que estén muy bien. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las dos. Chao, chao. 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 Chao.